¿Usted se ha imaginado cuáles son los beneficios principales que aporta consumir tunas? Este es el interrogante que poco se difunde, pero que en la práctica se realiza mucho. Todo se ha vuelto un factor muy interesante a la hora, cuando comemos y nos satisface su sabor. Sin embargo, esta delicia no ha sido fácil para muchas personas que se dedican a vender, poder pelar una y llevársela a la boca. Somos de aquí de Aguascalientes, son familiares casi todos, pero es bueno comer tuna en ayunas porque es nutritiva y sana y además te ayuda para muchas enfermedades. Más de 30 años han sido invertidos para que se haga lo necesario, con el fin de acercarle a la gente lo que más le gusta. E incluso podemos decir que la tuna que se exhibe sobre la avenida Convención Casi, esquina con calle Guadalupe, tienen los comerciantes más de 40 años ofreciéndola. Y este producto ya la traen de San Luis Potosí, tres veces a la semana les surten para llegar a cargarles sus puestos. ¿Aquí? En esos mismos lugares, aquí enfrente, donde está la universidad, allá en la gasolinera. ¿De esas tunas de dónde las traen? Viene de San Luis. Pues ahí lo tiene usted, esta fruta la verdad es muy nutritiva y si usted no la conoce puede prácticamente comprobarlo. El hecho de que consumamos una pieza al día, pues ya prácticamente nos da muchos beneficios al organismo. Y esto no lo recomendamos recientemente, como lo decían algunos especialistas, sino esto ya viene de muchos años atrás. Con imágenes de Jesús Hernández, Pela Informativo. Jesús, Peralta Medina.